Exigiendo incrementos salariales, más descanso y mejora en sus condiciones laborales, miembros de la escala básica de siete distritos policiales amanecieron este martes en huelga de fusiles caídos. ¿Cómo voy a combatir yo la delincuencia sin munición, señor? Mire, ve, ando sin munición, compramos nuestra propia munición. Sin munición, mire, señor. Vaya, mire nuestras instalaciones, señor. Mire, operamos sin combustible, los vehículos, señor, sin repuestos. De nuestra bolsa parchamos una moto, una llanta de un vehículo. Mire estos vehículos. La cuarta estación policial fue donde los huelguistas se concentraron. Hasta ahí llegaron autoridades de la institución quienes acusaron a los mismos de promover la indisciplina. Y siguen esa conducta. ¿Qué es lo que alientan? ¿Qué es lo que alientan? Alientan lo que es la indisciplina y alientan lo que es la delincuencia. Así de sencillo. Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos respaldó el paro de labores aduciendo que las condiciones laborales de los policías no son las adecuadas. Con la cámara de Felipe Pierrot, Manuel Mengíbar, Abriendo Brecha.